Miren el flow de Chulo Güey. Eso da a los países, los países, los países. En su línea usted la aplica. Los países, los países da eso, Chulo Güey. Chulo Güey. Me gustó Chulo Güey haciendo su diligencia a Hacker Madison siempre. Y mira que me confirmaron fue el evento del sábado. Y me confirmaron el viernes a las 10 de la noche. Los accesos. El acceso. Me lo confirmaron el viernes a las 10 de la noche. Yo compré el vuelo el viernes a las 11 y pico de la noche. Compré el vuelo. Es el que lo logra. Es el que tiene los cocos. Y hace la diligencia. ¿Y en cuánto te sale Chulo Güey esa vuelta? ¿Cuánto tú inviertes en ese evento? Me sale costosa realmente. Me da el vuelo. El vuelo me costó como 800 dólares. Pero tú no vas solo. Tú tienes alguien allá. No, yo fui solo en este. Y tú tienes alguien allá allá. Ahí yo he ido. Exacto. Te da el soporte. Exacto. Yo he ido a una persona, Angel Junior, que me da el soporte. Oh, wow. Qué bello ese jersey. Gracias. Los padres. Los dominican padres. Porque ese equipo dominicano. Sí. Cualquier lugar allá. Eso es 40 dólares. Que 50 dólares. 40 dólares en un, pero ¿y dónde? Ocho. En Nueva York. Que 60 dólares. No, pero ¿para dónde? Pero ¿para dónde? Chulo. Pero tú usando el puente. Ah, la aeropuente. No, pero de Queens al Bronx. Me coló 84 dólares para la aeropuente. Sí. ¿Qué? ¿Pero dónde tú estabas? Pero tú sabes por qué. ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo? Un, algo que influye mucho en Nueva York. Los puentes. Los puentes, brother. Los puentes están en Nueva York ahora. No, pero 84 dólares la aeropuente. ¿Dónde tú estabas? Del Bronx. Del Bronx al que los puentes. 84 dólares. Los puentes. Y del Bronx al Madison. Me quitaron como, como 43 dólares. Los máquinas pagadas son como 38 dólares. Del Bronx al Madison. Sí. Pero es una invención. Señores, sería bueno que el productor llegara temprano al programa. Sí. Sería bueno. El productor. Estamos rato ahí. Sería bueno que el productor, pero ese es el momento del productor, que el productor llegara temprano al programa. El productor se baja, hay que chancear. El productor se baja. ¿Dónde nos queda? Me gusta esa camisita. El animal me dijo, yo llamo al animal de, ¿qué color tú vienes hoy? El animal de rosado. Y yo, bueno, déjame marchar con el animal. Vamos twinning. Mira con el rosado. Con melanchera. La pregunta es, Chulo Way, ¿le sacas tú la inversión a nivel de monetización de YouTube o eso es parte de branding solamente? Por ejemplo, de Perro. De Perro Way en el Madison. No, en el Madison no. En monetización uno se lo saca para atrás. Pero ese tipo de viaje te da un nivel. ¿Se lo saca o no se lo saca? En monetización no. Ah, en monetización no. Pero en los otros sí. Porque ese tipo de viaje te da un nivel. No solo ante el público, sino también ante los colegas. Ya la hora que tú comienzas a escribirle a los artistas, para que vayan a tu estudio, comienzas a copiarte. Porque te vieron en el Madison, entrevistando a la Alfa, entrevistando a Chelo Chá, entrevistando a los foques. ¿Entiendes? Posicionamiento se llama eso. Exacto. Te posiciona. Es posición. Claro. O sea, tú no puedes pensar, siempre te di que el retorno para atrás. Tienes que ver las dos caras de la moneda. Yo lo veis. La pregunta del millón. ¿Fue Santiago o no que convocó a la situación de la zona colonial? Tu opinión sincera. Él puso un huevo. Él puso un huevo sin investigar prácticamente a lo loco. Es decir, voy para la zona colonial, ha regalado 100 mil pesos. Tú sabes cómo somos, cómo somos, cómo es el dominio. Yo le digo de Juan Carlos, estoy calentado. Espérate. Tú sabes cómo es. Vamos a aclarar algo para ti. Lo primero es que yo no tengo que estar frío con nadie en el nivel que estamos ahí. Ay, 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 ay. Yo no tengo que estar frío con nadie. Juan Carlos comentó, el chulo se enterruma. Señores, déjame decirlo. Pero él no fue. Ve, ve, agárralo ahí, agárralo ahí. No, 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 no. Usted se ha expresado de una manera que se la creyó. Ay, Dios. En el momento en que te lo creíste, mi hermano. Al nivel que yo estoy, no tengo que, ¿cómo fue que dijo? No, 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 no. Al nivel que yo estoy. Oye, 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 ¿qué es lo que pasa? Oye, Brian, se la creyó. Llega un momento. Se la creyó. Llega un momento. Sí, porque fue una vez al mar y son yatas, se han creído, creído. Imagínate, ¿por qué lo haces eso? Tú estás cayendo en el... Él te estiró la trampa. Sí, sí, yo soy. Pero él no me dejó terminar de hablar. Sí, porque fue una vez al mar y son y yo lo voy a irte así. Una vez al mar y se dice, no, 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 no. El puso un huevo. El puso un huevo. El puso un huevo. Uno le regala dinero donde sabemos cómo es dominicano, pero él no es el responsable de ese caos que se armó en la zona colonial imposible. O sea, si usted me deja terminar de hablar, usted entiende lo que yo voy a decir. Ahora bien, con la parte de que yo no tengo que estar frío con nadie, llega un momento que uno se jalta de que a uno lo acrosen por lo de humildad y uno tiene que comenzar a uno dásela, porque lo que uno ha logrado es a base de dos cocos, primero Dios, y a base de dos cocos. En el maíz me pasó algo, que yo dije, por estar humilde, fui a saludar a una persona de aquí del edificio y lo abracé y de todo así y me hizo el foco. Y cuando llego a mi casa me doy cuenta, porque me quedo con esa ahí. Y cuando entro a Instagram, al otro día veo que me dejó de seguir. ¿Qué yo le hice? No sé. Entonces yo le iba a escribir, coño, bro, ¿qué pasó? Y me dice, no, espérate, un falo también me hace. Pablo, porque llega un momento, llega un momento que tú te cansas, llega un momento y te descanse de ser más humilde y que te acerocen y te den. Yo no le debo nada a nadie. Juan Carlos Gilbert, que me dio la oportunidad de estar aquí. No, 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 no le debe nada a nadie. Es Manolo Osuna. Uno se faja. No le debe nada a nadie. Lo poco que uno lo logró, que uno se ha fajao. No digas que fula lo dijo, depencho, güey, sube aquí. Nada más, no. Uno se ha fajao, entonces llega un momento que uno entiende que ya está bueno, está prácticamente lambriendo. Y se lo a todo el mundo. ¡Eso! ¡Aquí tengo el técnico! No tienes que darse. En Antioquia iba y dije, ¿qué pasó? No, un faro. Un faro también para usted. Cuídese. ¿Y quién fue ese? ¡Cállate! ¡Dilo! ¡Pero con Carlos! ¡Está fácil! Entre, entre a la lista de todos los talentos de este edificio Fue Mariachi. Y usted va a ver quién no me sigue. Y usted va a saber quién fue. Fue Mariachi. No, no, no. Dame a decirte algo, chulo. Voy a aclararte un poco, que tú eres un muchacho. ¿Porque tú también es Madis? Sí, yo lo abrazo así. Y cuando me hace un foco. Y cuando llego a mi casa el otro día... Que le iba a escribir. Que le iba a escribir. Que le iba a escribir. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué te dijeron de mí? Y me di cuenta que me enfado. ¿Por qué? ¿Por qué? Los Martillas, los Martillas. Fue una persona que yo tengo cuatro años dandole amor. Y él también me lo daba a mí. De este edificio. ¿Déjame decirte algo? ¿Mariachi? Yo sé quién fue. ¿Royer Sánchez? Nabil. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ya lo hay! ¡Ay, ya lo hay! ¡Ya lo hay! ¡Este! Déjame decirte algo, déjame decirte algo, déjame decirte algo. ¡Ay, este! ¡Ya no me lo pregunto para nada, chulo! Que ustedes no me lo van a hundir. ¡Ya, ya, ya! Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Déjame decirte algo, déjame decirte algo. Estoy ahí a lo que tú necesites. DJ Nabil. Eternamente agradecido con Nabil. Eso lo vamos a tratar, pero te voy a decir algo. Te voy a decir algo. ¿A quién ven ese comentario? A Nabil. Reconociendo, mostrando un agradecimiento al público, porque nada más no es para criticar. ¡Use su Instagram para eso! Nada más no es para criticar. Entonces, déjame decirle algo a chulo. Chulo. Nunca hay que dárselo a mi hermano. Sí. ¿A uno mismo? Claro, que si estás equivocado. Espérese, espérese. ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? ¿Pero tú no has callado? ¿Usted te ha hablado? ¡Ah! 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 ¿Cómo estás grabado? ¿Usted qué dice? ¡Ah! 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 Es que eso no es la humildad, mi hermano. Esa no es la humildad. El trabajo tuyo. Habla solo. Y eso es lo que te la da. Y nada. Usted no tiene que, que decir, ni que yo, ni nada. Eso es su trabajo. Va hablando por ti. Claro. Todo el mundo sabe que tú estabas en el Madison. Y lo que tú ya dijiste, toda la gente que tú entrevistaste, eso es lo que te la da. Sí. Tú no lo tienes que decir. Todo el mundo sabe que tú estás creciendo, y cómo tú te estás posicionando. Y eso es lo que te la da. No hay que decirlo. No tiene que decir. Usted no ha visto a ningún grande en el planeta Tierra dándosela a mi mano. Claro que sí. Claro que sí. Hay que dársela de vez en cuando, Juan Carlos. Es la forma. Es la forma. En el medio en el que estamos. Si usted no se la va a dar, no se la va a dar a nadie. ¿Entiendes? Cuando el momento lo amerita. 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 No tiene que dársela. Y en este caso. Y en este caso. Yo soy duro. En este caso. En este caso. En este caso lo ameritaba. Porque Bonnie dijo humildemente para cuidarme. Chulo güey. No te calientes con nadie. Yo por eso le dije. Yo no tengo que estar frío con nadie. Porque al final. Prácticamente nadie ha hecho nada por mí. ¿Me entiendes? Yo tuve que hacer lío para comprar una cámara. Que hacer la diligencia para tener una visa. Pero güey. Que hacer la diligencia para tener un ganadito. Para yo lograr los pocos. Porque nadie hace nada por nadie. ¿Y quién hizo por mí? Pero nadie hace nada por nadie. Claro que sí. Entonces tú. Nadie hace nada por nadie. No. Nadie hace nada por nadie. Claro que sí. Los mismos cocos que tienes tú. Los tuve que tener yo. No sé. Hay gente en este medio. Que son quienes son. Porque los han metido en un break. En un programa. Le han dado el break. Sin ese break no son nadie. Entonces yo no corrí con esa suerte. Ya no. Yo te digo que tienes dos cocos. Para lograr lo que tú le vas a hacer. Pero es mejor. ¿Entiendes? Mejor. Claro que es mejor. Y yo le digo aquí. Yo he corrido con una suerte. Pero lo que tú diciendo es que sí. Yo me estoy diciendo que sí. Te voy a poner un ejemplo. Si hacen algo por alguien. No, no. Te voy a poner un ejemplo. 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 Tiempo atrás. Tiempo atrás. Yo vivía escribiendo a todo el mundo. Por WhatsApp y por LinkedIn. ¿Cómo está? Bendiciones. ¿Le pasó algo? Ahí estoy yo de primero. Cumplió años. Ahí estoy yo de primero. Yo cumplí años. Le pasaba algo familiar. Se muere un hermano mío. Nadie me escribió. Ya yo estoy. Usted me quiere. Yo lo quiero. Usted no me quiere. Vaya. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar un ejemplo. De que no hay que dársela. Y que a otro. Dársela en el sentido al animal. Yo digo. No. Yo soy un monstruo. Tú lo que dices es que la gente no puede decirlo con prepoteza. Soy el duro. Soy el que sigo. Yo dije así. No medita mucha fe. Óyeme. Yo te voy a dar un solo ejemplo. Ya te ha dicho públicamente que Santiago no te dio la oportunidad. No. No te lo no es Santiago. Espérate. 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 Pero Juan Carlos. Juan Carlos. Es que después creen que estamos hablando de Santiago aquí. Eso no tiene que ver. Yo hablo de Santiago. Poco otro ejemplo. Poco otro ejemplo. Exacto. Otro. Y Santiago después te la dio. Y te la ha dado. Y te la ha dado. Y dice que te valen 23. Ok. Está bien. Poco ejemplo. Pasa por el próximo. Exacto. Es que no es de Santiago. Santiago me ama. Por eso. Porque es valor y valida lo que tú has hecho. Y eso es lo poco que tú tienes. Pero no es Santiago. Pero vamos a cambiar el ejemplo. Pero vamos a cambiar. Oye. 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 Eso. Y lo que yo digo Larimar. Que tú no tienes que dártela. Ajá. En el sentido. De que. Tú hablar. Y que yo he llegado. Y que si yo que. Tus hechos. Como decía el poeta. Oye. Está bien. Está bien. Pero hay momentos. Que ameritan que tú. Que ameritan que tú te la des. Le recuerdes a los demás. Y a ti mismo. A modo de recordar. Te lo digo. Coño. Lo que yo tengo. Tú sí. Como que guayé. La caída contra el niño. Hay momentos. Eso. Eso lo puedo decir. Hay momentos. Hay momentos. Cuando tú has visto el chulo güey. Yo soy yo. Primera vez. Y fue porque lo ameritaba. Porque Bonnie dijo. No te calientes conmigo. Y yo le dije. Yo no tengo que estar frío con nadie. En el momento que estamos. Ya. Conmigo chulo. Conmigo tiene que estar frío. Con Juan Carlos. Y Manuel Osuna. Y a mí conmigo chulo. Míralo ahí. Y el animal. Que va para mi estudio. Y conmigo exactamente. Y Bonnie. 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 Ahora vamos a comenzar. Ibai. Ibai. No. Gracias al público. Primero gracias a Dios. Gracias al público de Finanzas con Humor. Por acogerme aquí. Y siempre deja sus buenos comentarios. Siempre aparecen unos que dos negativos. Pero eso es normal. ¿Entiendes? Gracias al público que me apoya también en mi canal. Y tú. Chulo Güey TV. Gracias al público que me apoya en el canal de Manuel Osuna. Estamos metiendo mano y haciendo la diligencia. Normal. Chulo Güey. Eh. Estamos. El señor. Pero mi hija ha sido chulo güey. Fluyó. Con el que más fluye. Vamos a todos a brinque el tema chulo güey. Llévanme el animal. Bien. Eh. La situación con Manolai es real. O eso es libreteado. No, no. No libreteado. Realmente él no quiere saberme. Y tú de él. No, yo de él. Yo de él. Usted. El que ve la medicina cosas sabe. El que ve. Incluso él me bloqueó de Instagram. ¿Bloquea? Sí. A ese nivel. Él me bloqueó de Instagram. A ese nivel. Cuando una gente te bloquea de Instagram es porque es personal. Entonces yo sin embargo. Yo no. Yo en el negocio. No mezclo lo personal. Él sí. Él tiene que aprender a iniciar negocios. Si tú quieres saber la razón por la cual Manolai estás resentido contigo. ¿Tú estás preparado para saberlo? Claro, claro. Yo la sé, bro. Dígame. No, no. Pero esta la sabe no te lo voy a decir. No, bro. Dígame la manera de ver con la que yo pienso. Exacto. Ahí. Yo no me la sé. Ok. Gracias. Chulo hoy llega, señores. Y se. El hombre se da a querer con facilidad. Un chamaquito bien. Trabajador. Yo personalmente. Todo el que es trabajador y fajador, señores, conmigo la tiene. Lo que sea. El que anda trabajando y luchando. Y por eso yo lo quiero y lo respeto a este chamaquito. Y no tiene que ver con nada de trabajo ni nada de eso. Entonces Chulo hoy con esa misma bendición que tiene. Llega y se posiciona con Manolo. Y se posiciona. Y con falta. Y con falta. Y con falta. Y con falta. Dime y琴 Mory. Dime Mory. Dime con esta. Ay, chulo. Hasta yo lo hubiese bloqueado. ¿Qué haces? Se lo llevaron. Se lo llevaron. Se lo llevaron. Yo tengo a Bonnie en el mural en una foto y en el estudio. Porque yo pensaba que era de los míos. Pero yo tengo que ir analizando. Que hasta él lo hubiese bloqueado. Claro. Le llevó los dos jefes. Los dos jefes. se lo llevó y se posiciona y se lo metió en el medio y se lo metió en el medio y como no se va a llenar el sentimiento voy a publicar un corte en Instagram de un comentario que hicimos en análisis de cosas y yo siempre tengo el buen corazón de que etiqueto a los talentos o al programa, cuando etiqueto a Manolo bien cuando etiqueto a la doba bien cuando busco a Manolai y cuando me doy cuenta es que me tiene bloqueado desbloqueame Manolai que somos compañeros no quiere saber mi gente porque se calentó pero ya Juan Carlos te perdonó señores Manolai es mío mi hermano siempre lo estoy apoyando en el programa y está caminando muy bien pero muy duro Manolai pero muy certero en sus análisis Manolai analizando Mr. Primicia le dicen a Manolai es una constante en todo el sector automotriz que tiene vehículos modificados ¿qué se hace? mire esto esto es un negocio paralelo en República Dominicana esto el combustible de esos vehículos viene en lata de esta que cuesta 8 mil papeles 5 galones mil seiscientos o sea esa es la que cuesta 8 mil pesos claro ¿qué es lo que está pasando? ¿sabes? 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 yo lo he visto a él de la televisión ¿cuál es el problema que usted tenga? no sea de dinero llámame ¿el dinero no importa el teléfono? no sea de dinero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema que no sea de dinero? yo no sé ¿por qué te puede hacer un problema que yo tuve que no fue de dinero? no, no, no ¿por qué te puede hacer un problema que no tuve? me dijo usted no fue un testigo ¿cuál es el problema que no sea de dinero? sí en el barrio en el que yo me crié un chamaco se puso el freco yo estoy buscando vájame el ingeniero a ver cómo están los bastazos y los niños a probar ¿cuántos tienen precios? ¿cuántas pedras que tuviera que le demos? yo necesito a alguien sí un tipo así como tú fresco y atrevido que le dé una galleta por mí tiene que decirle mira a nombre de Juan Carlos no, no, no me llamo a mi galleta porque esto es que todos los hombres no salen cuando viene a él me sale un tipo con 100 de brazos y yo no voy a poder marchar él es un poquito más nosotros un poquito más en Lomina sufrimos de meterle una piedra una media deportiva y tú le das 70 piedras y la piedra está ahí para que tú estés claro tiene que ir ¿competitiva? ¿competitiva? ¿a dónde va a salir? ¿competitiva? tranquilo y si no va a salir mandate y más si tú estás sin desayunar que el hombre que no piensa usted tiene que hacer esa violencia en las minas tienen que bajar esa violencia no, los minas estamos tranquilos los minas antes mira los negocios antes tú entraba y te ponía ¿y entonces? o sea que la botella se le volando dígame, Lario ya la vaina está tranquila ¿qué vamos a hacer? oh así es y está así tan tranquilo no, está tranquilo y casi no hay policía ¿sabes lo que está? ¿qué es el presidente? ¿qué es el presidente? ¿qué es el presidente? mi amigo Milo Blando está aquí mira, Lario camaradas camaradas de Lario camaradas de Lario camaradas de Lario camaradas camaradas ¿cómo está todo? yo te veo mucho ¿es verdad? ¿para algo? y yo te veo a ti y yo te veo a ti yo te veo a la televisión yo somos ciegos nos vemos yo te veo a ti cuando somos ciegos pues nos vemos estamos ahí estamos en el chocodeo con el doctor yo lo que me extraño el doctor Nastra un tipo tan irresponsable que a todos los sitios llega tarde como una persona que trabaja con el doctor mire señora la hora que llegó porque el doctor es un irresponsable el doctor Nastra doctor es un irresponsable yo he visto la miseria pero como el doctor me la acabé sin la salsa no, la salsa no, la salsa no, la salsa es una historia duro metiendo gente al médico bueno, por favor, con la salsa esto es así tú te llevas con los primeros ¿cuántos hijos tú tienes? dos ah, no, tú no eres padre todavía yo tengo que decir sí y no tengo un techo en mi casa yo lo mato con un techo feo para que quedara usted es un cabezo pero tú lo dices orgulloso tú tienes que decir orgulloso es un orgullo no, porque el pobre mira como el pobre abraza a una mujer ya está haciendo maletal pero el rico tiene que mandar a a Orlando le ha dado un lavabo de todo nosotros nosotros con un vaso de agua un besito ustedes ya están maletal ya así era tú conocías tú conocías a Pedro Casals tú conocías a Cuarto Bate ¿dónde está eso? oye, no, el vino el Cuarto Bate el Cuarto Bate ¿dónde quedan los minas? el que nunca hay dos minas ¿dónde quedan los minas? ¿dónde quedan los minas? en la zona orientada te gustaría que esté ahí una niña una muchachita una muchachita pero esta es la vaina en un universo diverso con las maneras tomando ahí te parecen a los minas ¿te parecen a los minas? ¿no? ¿no? mira eso mira eso mira eso mira eso mira eso mira eso mira yo no tiro mezclinas ella no es ella no es ¿tú tiraría mezcla por esa mujer? yo me soy yo cargando unos blocos y tengo la mano debarazada mezcla mezcla es el cobonado no, pero yo iba a trabajar tres y medio para amanecer yo soy nuevo ¿cuánto? ¿cómo tres y medio? trescientos y cuantos hay mujeres más caras de ahí ¿cómo estoy acá? ¿no? pues, tú y todo lo que dices que muchos pasos se está perdiz uno de los pases si te puede y amanecí así sin apiame empatiñado pero por aquí no es así ¿sabes? por aquí no es así por aquí no es así por aquí no es así oye ya fueron con el mago un precio apeteaz ay yo tal vez pero tú me lo he inventado si nosotros lo pedí y le ofrecieron el masaje le ofrecieron el masaje ¿compa? ¿Tenemos un masajito? ¿Tenemos un masajito? ¿Aquí? No Bruno, no lo vamos a hacer Espera un momento Vamos a poner algo Ahora depende, si hay cuatro y me da el masaje Entonces tú discrimina porque Paco es homosexual que no tengo masaje ¿Por qué no me dice Paco el que está en el cine? No, no va a haber masajito de aquí que se llama Paco Un moreno 6 pies ¿Qué pasa? Si yo estoy en el gimnasio Paco Pala ¿Por qué usamos un masaje a los chicos? Hay dos gimnasios que están trabajando El Paco Pala y el Mucho Supri A ti te da una mujer y esa barriga se va Están preparándose Y todos los discos que hay en la calle Todos los discos que hay en la calle Todos los discos que tu ves te pedo El mío ¡Ey! Ahí sí hay Vamos la victoria, vamos todos para allá Es como que la victoria Es como que la victoria Es una banda, se va a pelear Se va a pelear Se va a defender a los coquis Si lo imaginas Si es una banda No, pero tú eres del doctor Pero eres de aquí Pero el local aquí ¿Cómo es que le echan a un hombre 300 años después Otra cadena perpetua ¿Y a quién va a hacer esa cárcel? ¿Los huesos? No, es un abuso No, lo que pasa es Salsa Que En Estados Unidos Hay Eh Cuando tú cumples cierta Cierto tiempo Ya tú hace cierto tiempo en la cárcel Dependiendo del delito Tú puedes apelar Para una libertad condicional Sí Yo vi un tipo que la apeló siete veces Al siete veces Dicieron Vaya a hablar con María Otra vez para atrás Lo devolvieron Y se la dieron como a las diez Pero él salió bebé Porque lo que hizo fue cuarenta años Entonces Con cuarenta años Ya tú no hablas ¿Sabes lo que hay en Estados Unidos? ¿Qué es lo que le dan a los precios en Estados Unidos? Vea cómo era así La comida Papa Con pollo frito Tú desde que tú ves eso Tú dices Yo voy a hacer cien años aquí Al otro día Papa Con albóndiga Nítido Al otro día Papa Con pecado Al otro día Papa Con caño de rey Te dan veinte años de papa Y tú sales así caminando a la calle Fíjate que todo deportado viene loco Es la papa lleno de golpes Allá hay años y papa Eso es lo que es de Estados Unidos Ahora Ahora Oye la pregunta La salsa Por lo que veo la salsa ¿Tiene experiencia de la comida De los presidios americanos? Hijo Yo lo que veo en televisión Hijo Yo no veo disparates Y que Cuánto vale el show Yo no veo eso Yo veo guajina de eso ¿Qué tiempo te hiciste en Estados Unidos? Eh Yo lo que tengo son sesenta y cinco años Que no voy No sé si ha cambiado ¿Cuál es tu edad? Como sesenta y seis Bueno yo sé más americanos que nosotros Porque todos los viajes Ahora yo que tú me digas Yo nunca he visto un viajante Que vive en una calle En el medio ¿Dónde tú vives? En San Nicola Con Siempre tiene que ser como con una esquina ¿Y por qué? Porque tú puedes decir Yo vivo en la San Vicente Para burlar No Yo vivo en Manhattan Doblando así Por la Que se yo Cuánto Con que se yo Porque Te tienen que inventar dos Pero en Estados Unidos No es como lo dicen la gente O sea que hay Tienes tipos viajantes ¿Hay qué? O Está el Dominican Yol ¿Verdad? Él se viene con un par de pesos Él viene con un par de cerveza a los tigres Está el Dominican Jim Es el que viene con muchos pantalones Tene Mira ese nuevo Ese es el último Vamos a comprar tres cervezas ¿No? Es un cuarto que están en Casemute Que él no tiene Y está el jodedor Que el jodedor ya Es diferente ¿Cuál es el jodedor? O el que llega al colmado ¿Y qué es? ¿Qué es lo que están bebiendo? Presidente ¿Cuántas cervezas hay en Los Falcos? 20k ¿Verdad hacer a los muchachos? Agarse ese día ahí 200 dólares Que fue que viene el chiquito Por cabeza Eso es un jodedor ¿Y a los minas llegan jodedores? ¿Hay jodedores en el mundo? Muchísimo Hermano este país está lleno Muchachitos ricos Tú no vienes a la discoteca Que te piden Está ahí me vente Don Periñón ¿Sabes? Vente Don Periñón prendido Te lo piden ellos como nada En un chancleta Para que sepa La juventud Cuando llega a tener dinero O sea Se come el mundo Las guaguas las suben en la sepa ¿Sabes? El musicón Una pistola con un peine de guineo Ahí Dólares de este lado Y cuartos de este lado Va a caer preso Pero me agarran a mí Salsa En Los Minas había una calle Que la cerramos Bebiendo cerveza y eso Famosa Si La Tablita La Tablita Ahí ¿Todavía está ahí? Hoy la Tablita La Tablita lleva por lo menos Unos mil o dos mil muertos Para que sepan ¿Y por qué? ¿Y por qué? Un millón de gente Afuera Un Nicolai Tengo un toro Tengo un toro Durísimo Mil pa sola Sancho Y la botella ¿Y la calle y la sierra? No No es que la sierra Es que no se puede caminar Y cuando se van a disfrazar Y cuando se van a disfrazar Y no se van a disfrazar Y nadie coge para allá Es AIB Salsa ¿De qué equipo tú eres? Liceíta Todos los pobres son Liceíta Yo sabía eso Los ricos son escogidistas Pero son pocos Tú te pones esa gorra roja Digo, no Roja te perdonen Porque es de la capital Si te la pones amarilla Tienes que Tienes que Tienes que tener un resguardo Que no te maten De un botellazo Ajá Él está perdiendo No te está encubriendo Juan Carlos Yo soy Tú no vas a ver la cara Aguilucho Mi hermano Tú no vas a ver la cara De triunfo Sí, tiene la cara de Sibáeño De Sibáeño Tú sabías que en Sibá No se puede fantamear mucho Porque los verdaderos ricos Estaban en Sibáeño ¿Sabías? Yo te lo he dicho a ti Salsa Juan Carlos viene importado de allá No quieres saber eso Yo estoy loco Porque conoce un rico Allá O donde sea ¿Tú conoces algunos ricos? El doctor El doctor El doctor Es un trabajador Tranquilo Y serio Los ricos son trabajadores Y son serios Millonarios en dólares Los ricos ¿Tú has visto pepino rico Con mucha cadena? ¿Tú lo has visto? Millonarios en dólares Pero un hombre que no tiene ningún reloj Salsa Mira esos zapatos Salsa ¿Tú sabías? Cuarenta dólares Me costaron esos zapatos Mira lo más malo Que trabaja los ricos Cuarenta dólares Me costaron Que la salsa tiene unos zapatos Más caros que los míos No me lo dieron Porque yo mismo Eso está ahí En cualquier clase ajeno Afuera Acecha Lo que te voy a decir Mira No es lo que yo te digo Trabajale a un ritmo Tu mamá te parió del balde Oye lo que tú vas a decir Suba Poniéndole una pala de blog A ella Y cuando falte el último blog Él va y se acuesta Tu termines Le dices Dígale a Don Mario Dígale a Don Mario Que me termine Dígale a Don Mario Y yo le dije Te subió Te subió Ya tú terminaste y estás ahí afuera y de repente viene el guachimán y dice, espéralo allá afuera, porque si él te ve ahí, me puede causar la mitad. Ya tú estás fuera y terminaste de trabajar. Cuando esa rampa se sigue abre, que él va en esa jipeta, tú, Mario, ya se sigue, viene ahora. Mas nunca lo agarras. Hasta que tú no mates al guachimán, tú no cobras. Los chiquitos tenemos que presentarnos al alto o salto, oíste. Todos los hombres que han gobernado el mundo son pequeños. Me volvió en una parte, pequeños. Hitler, el ejército es perfecto, todos ellos tienen que ser grandes, chiquitos es. ¿Entendiste? Y es tan fiel que se mató y mató el perro. Ya con eso de ahí te digo todo. ¡Ay, Hitler! Y la mujer, la mujer. No, era la mujer fregada, la mujer no va a fregar. ¡Ya ha fregado, hombrecito, el diablo! Creo que está matando gente tanto, que mala. La mujer, Balaguer, Trujillo, Hitler, Napoleón. Dani 45 aquí, chiquitos. Tiene que irte también por los pobres. ¡Claro! No son los reyes. ¿Quién era Dani 45? ¿Quién era Dani 45? Dani 45 era el control de la victoria. Mi compadre. El que controlaba. Era mi compadre. Era mi compadre, yo estaba allá, ¿no? Nosotros los mineros somos fieles. Bueno, un voto ya son mil, te digaselo a los otros. Hasta ahí llega tu fidelidad, compañero, haga la victoria. ¿Tú sabías que el terror es sí? ¿Cómo así? ¿Tú nunca has sido investigado por The Green? Nunca. Bueno, cuando te vea tú, después de que tú y yo hablamos. Hay terror psicológico, tú. ¡Duro! Somos cuatro. Ellos le van a dar más pendejos. Exacto. Cuando tú me lo pongo a mí, ¡Vá, te voy a matar de quien quiera que te vea en la calle! ¡Vá, no te voy a matar de quien quiera que te vea en la calle! ¡Vá, no te voy a matar de quien quiera que te vea en la calle! ¡Vá, no te voy a matar de quien quiera que te vea en la calle! Pero el pendejo comienza... ¡Mamá estaba, tío estaba, abuelo estaba, Jerry estaba! Y mete el barrio entero lejos. ¿Me entiendes? ¿Cuánto había que dar a ti para hablar? ¿Para yo hablar? No, porque yo lo que hago de cuentos es... Tú sabes, yo lo que hago de cuentos. Yo aquí en esta entrevista quizás no, porque los cuentos míos tú sabes... Yo te cuento todo ahí refinando, porque te estás diciendo... ¡Hábanle la cara a los cuentos! Porque yo lo que me quería es... Te cuento todo, ¿sabes? Pues ya yo no sé de los tipos... Tú es que Alainía me lo han cambiado el nombre. O se llama el plan de la otra porque digo científico. Eso no, porque yo no me lo sé. ¡Vé, ya! Pongo el pito y tú te vas trabajando ahí. ¡Vá, reclárese! No, pero yo me porto bien en la... En la historia. Vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los minas. La economía del barrio. ¡Ay! Yo también le hecito. ¡Ay! Avísame cuando empezamos. No, no, no lo gasté ahora. Déjalo ahí. No, 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 sí, sí, déjalo. Déjalo ahí. ¿Tú le pones sopita a los cuentos? Dígame, señor. ¿Tú le pones sopita a los cuentos? ¡Aló! ¡Claro! Tú no pasas un cuento y el tipo se cayó. ¡Claro! Ahí se va a reír, manito. ¡Exacto! Si tú no le pones la sopita a los cuentos, ¡Tú le pones la sopita a los cuentos! ¿Y cómo está su loco? ¡Li sopita! Ahora, si tú le haces la sopita, no te la come. Bien, gracias a Dios. ¡Ea! ¡Qué chulo! Lo más cotizado de finanzas como mollo. Acaba de entrar. ¡Ay, ay, ay! Acaba de entrar. ¡Qué duro! ¡Se está llenando de prendas! ¡Estaba conmigo en la historia! ¡No, chulo! ¡No, chulo! Que usted lo trae a ver la victoria con un asalto. ¡No, chulo! ¡No, chulo! ¡No, chulo! ¡Puedo hacer tiempo! ¿No te acuerdas donde el tipo mío te juega a asalto? ¡Sí! ¡Claro que! ¡Si no se va de prendas, lo matalo! ¡Sí! ¡Qué necio! ¡No me vayas a tirar! Señora, Juan Carlos es muy libre de la red. A él le están dando duro a Juan Carlos en los comentarios. ¡Están dando duro a Juan Carlos! ¡Están dando duro a Juan Carlos! Yo no, yo no hablo de Mano Negra. ¿Mano Negra fue? ¡Claro! ¡Ah, fue que fuera de la entrevista para ver! ¡Mano Negra! Nada más dicen que también que habla Manolo de ese hombre. De ese señor. De ese viejo. De ese viejo. ¡Mano Negra! ¿Ves que tú sabes que es la especialidad de Mano Negra? señores hoy iniciamos una sección aeronáutica con aneuri batista en finanzas como vamos a ver todo lo que hay en cuanto a dinero a finanzas a la parte económica desde los pasajes línea de low cost todo lo relacionado con la aeronáutica con los viajes aquí está sarah espradel ella en este caso sarah va a hablar no de la parte financiera la cual maneja de todos los viajes que ella hace nada y cómo es el tema de esa viajadora tú eres el pro de los viajes al revés cuando yo veo que tú dices si llegué temprano llegó a ti y me dijeron se puede comprar en esa línea y porque compré un vuelo por dos días me pararon a usted que viaja tanto con carlos y así es así es vamos a dejar pendiente una multa de 500 dólares a una pasajera por llevar una manzana que dicho sea de paso el próximo programa vamos a arrancar ahí que dicho sea de paso la manzana no fue que ella la cogió de su casa y la montó en el avión la manzana tampoco la manzana se la dio delta saliendo de parís delta en la meriendita que dan vuelvo de hecho ahora hasta denver y ella iba a ser escala en denver en minneápolis para ir a denver y cuando en minneápolis va a aduana ella su mazanita no se quiso comer tenía la fundita de delta todavía la puso en su cartera y ahí le pusieron su multa de 500 señores aquí con los temas de aviación y la próxima entrega de